Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 82, parte primera Filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles, 78, la sustancia inmóvil A la filosofía como teoría de la sustancia, compete evidentemente no sólo la tarea de considerar la naturaleza de la sustancia, sus determinaciones fundamentales y su función en el devenir, sino también la de clasificar las sustancias determinadas existentes en el mundo, que son objeto de las ciencias particulares y de tomar como objeto de estudio aquella o aquellas de estas que salen del ámbito de las demás ciencias. Ahora bien, todas las sustancias se dividen en dos clases, las sustancias sensibles y en movimiento, las sustancias no sensibles e inmóviles. Las sustancias del primer género constituyen el mundo físico y a su vez se subdividen en dos clases, la sustancia sensible, que constituye los cuerpos celestes y es inengendrable e incorruptible, las sustancias constituidas por los cuatro elementos del mundo sublunar, que son, por el contrario, engendrables y corruptibles. Estas sustancias son el objeto de la física. El otro grupo de sustancias, las no sensibles e inmóviles, es objeto de una ciencia distinta, la teología, a la cual Aristóteles dedica el libro 12 de la metafísica. La existencia de una sustancia inmóvil es demostrada por Aristóteles, tanto en la metafísica, mediante la necesidad de explicar la continuidad y la eternidad del movimiento celeste. Perdón, la existencia de una sustancia inmóvil es demostrada por Aristóteles, tanto en la metafísica como en la física, mediante la necesidad de explicar la continuidad y la eternidad del mundo del movimiento celeste. El movimiento continuo, uniforme, eterno del primer cielo, el cual regula los movimientos de los demás cielos, igualmente eternos y continuos, debe tener como su causa un primer motor. Pero este primer motor no puede ser a su vez movido, ya que de otro modo requeriría una causa de su movimiento, y esta causa otra a su vez, y así hasta el infinito. Ha de ser, pues, inmóvil. Ahora bien, el primer motor inmóvil debe ser acto, no potencia. Lo que posee solamente la potencia de mover, debe también no mover, pero si el movimiento del cielo es continuo, el motor de este movimiento no sólo debe ser eternamente activo, sino que debe ser, por su naturaleza, acto, absolutamente privado de potencia. Y puesto que la potencia es materia, ese acto está también privado de materia, es acto puro. Ese acto puro, o primer motor, no tiene magnitud, ni, por tanto, partes, y es indivisible. En efecto, una magnitud finita no podría mover por un tiempo infinito, ya que nada finito posee una potencia infinita, y una magnitud infinita no puede subsistir. Pero, no teniendo materia ni magnitud, la sustancia inmóvil no puede mover como causa eficiente. Le queda, pues, la posibilidad de mover como causa final, en cuanto objeto de la voluntad y de la inteligencia. Así, todo lo que es deseable e inteligible mueve sin ser movido, y lo uno y lo otro se identifican en su principio, puesto que lo que se desea es lo que la inteligencia juzga bueno en cuanto es realmente tal. En la jerarquía de las realidades inteligibles, la sustancia simple y en acto ocupa el primer lugar. En la jerarquía de los bienes, ocupa el primer lugar lo que es excelente y deseable por sí mismo. Gracias a la identidad de lo inteligible con lo deseable, el grado sumo de lo inteligible, la sustancia inmóvil, se identifica con el grado sumo de lo deseable. Dicha sustancia es, pues, también el supremo grado de la excelencia, el sumo bien. Como tal, es objeto de amor. Mueve en cuanto es amada, y las demás cosas son movidas, por lo que ella mueve de tal manera. Esto es, por el primer cielo. A la sustancia inmóvil, en cuanto es la más elevada de todas, pertenece propiamente la que incluso para los hombres es la vida más excelente, pero que se les da solo por breve tiempo, la vida de la inteligencia. Únicamente la inteligencia divina no puede tener un objeto distinto de sí o inferior a sí misma. Ella se piensa a sí misma, en el lugar de lo inteligible. La inteligencia y lo inteligible son en Dios una sola cosa. Mientras que en el conocimiento humano, a menudo el ser del pensar es distinto del ser de lo pensado. Porque esto último está ligado a materia, en el conocimiento divino, al igual que en general, en cualquier conocimiento que no se dirige a la realidad material, el pensar y lo pensado se identifican y se convierten en uno solo. Dios, pues, si es lo más perfecto que hay, se piensa a sí mismo y su pensamiento es pensamiento del pensamiento. Y siendo así, que la actividad del pensamiento es lo más excelente y lo más dulce que puede existir, la vida divina es la más perfecta entre todas, eterna y feliz. Si en el orden de los movimientos, Dios es el primer motor, en el orden de las causas, Dios es la causa primera, en la que desembocan todas las series causales, incluidas la de las causas finales. Precisamente en el sentido de la causa final, Dios es el creador del orden del universo al que Aristóteles compara con una familia o con un ejército. Todas las cosas están ordenadas, unas con respecto a otras, pero no todas del mismo modo. Los peces, las aves, las plantas, tienen orden diverso. Sin embargo, ninguna cosa se halla con respecto a las cosas, como si nada tuviese que ver con ella, sino que todas están coordenadas a un único ser. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en una casa donde los hombres libres no pueden hacer lo que les place, sino que todas las cosas o la mayor parte de ellas suceden según un orden. Mientras los esclavos y los animales solo un poco contribuyen al estar común y mucho lo hacen por casualidad. Del mismo modo, el bien de un ejército consiste tanto en su orden como en su jefe. Pero especialmente en este último, ya que el comandante no es el resultado del orden, sino que, más bien, el orden depende de él. De la misma manera, Dios es el creador del orden del mundo, pero no del ser de dicho mundo. Tanto para Aristóteles como para Platón, la estructura sustancial del universo está más allá de los límites de la creación divina. Es insusceptible de principio y de fin. Y en efecto, solo la cosa individual compuesta de materia y forma nace y muere, según Aristóteles, mientras la sustancia que es forma o razón de ser o aquella que es materia ni nace ni muere. El mismo Dios participa de esta eternidad de la sustancia ya que él es sustancia y sustancia en el mismo sentido en que lo son las demás sustancias. La superioridad de Dios consiste solo en la perfección de su vida, no en su realidad ni en su ser, pues como dice Aristóteles, ninguna sustancia es más o menos sustancia que otra. Al igual que Platón, Aristóteles es politeísta. Primero, porque Dios no es la única sustancia inmóvil. Dios es el principio que explica el movimiento del primer cielo, pero como además de este están los movimientos igualmente eternos de las otras esferas celestes, la misma demostración que vale para la existencia del primer motor inmóvil, vale también para la existencia de tantos motores cuantos son los movimientos de las esferas celestes. Aristóteles admite así numerosas inteligencias motoras, cada una de las cuales preside el movimiento de una esfera determinada y es principio del mismo a la manera que Dios como inteligencia motora del primer cielo es el principio primero de todo movimiento del universo. Aristóteles deduce el número de tales inteligencias motoras del número de las esferas que los astrónomos de su época habían admitido para explicar el movimiento de los planetas. Estas esferas eran muy superiores en número al de los planetas ya que la explicación del movimiento aparente de los planetas alrededor de la tierra exigía que cada planeta fuera movido por varias esferas y ello para justificar las anomalías que el movimiento de los planetas presenta con relación a un movimiento circular perfecto alrededor de la tierra. En este sentido Aristóteles admitía 47 o 55 esferas celestes y por lo tanto 47 o 55 inteligencias motoras la oscilación en el número se debía al distinto número de esferas admitido por Eudoxo y por Calipo los dos astrónomos a quienes se refería Aristóteles. Por otra parte Aristóteles habla continuamente de dioses y aludiendo a la creencia popular de que lo divino abarca a toda la naturaleza encuentra que este punto encuentra que este punto esencial de que las sustancias primeras se consideran tradicionalmente como dioses ha sido dicho divinamente y es una de las más preciosas enseñanzas salvadas por la tradición en otros términos la sustancia divina la participan muchas divinidades en lo cual coinciden la creencia popular y la filosofía la creencia y la de las más leste y la la la